Música Yo soy Danilo Vergara, entrenador de ajedrez del Indergyal. Nuestro proceso empieza generalmente, los niños llegan aquí al semillero sin saber jugar ajedrez. Nosotros les enseñamos los rudimentos del fuego, las normas básicas de cómo se mueven las piezas y empezamos a ir seleccionando talentos de las personas que veamos, los niños que veamos que tienen un muy buen perfil para ser una ajedrecista y representar al municipio. Luego ya esto se va dando naturalmente y por eso es que nosotros a nivel de Antioquia hemos venido destacando con muchas buenas figuraciones por parte de nuestros niños y jóvenes. Los niños representantes del semillero de ajedrez que ganaron medalla este año son Sebastián Vélez, quien quedó tercero a nivel departamental en la final que se disputó en Tarazá y Samuel Palacio, que quedó subcampeón departamental en la final que se disputó en Andes, correspondiente a la categoría juvenil. Lo más significativo del proceso de ajedrez no solo son las medallas, es compartir con estos jóvenes, poderlos aconsejar, llevarlos a que lleven una vida sana, llena de disciplina y que por medio del deporte cumplan sus metas de estudio. Mi nombre es Marilene Chavarría y aproximadamente llevo jugando ajedrez hace cinco años. Durante todo mi proceso deportivo me ha acompañado siempre mi entrenador Danilo Vergara, al igual que mi familia, mi madre, mi padre, mi madrina y mi padrino y también el INDER YAL que siempre ha estado conmigo apoyándome de manera tanto económica, emocional, deportiva. En todo mi proceso deportivo me ha acompañado mi entrenador Danilo Vergara, al igual que toda mi familia y el apoyo del INDER que ha sido siempre emocional y económico. Las medallas que he obtenido durante este recorrido han funcionado o servido para que nuestro municipio se pueda ver en el deporte de ajedrez como una estrella, ya que hemos participado en campeonatos nacionales, internacionales, hemos sido campeones departamentales y regionales en múltiples ocasiones. Uno de los mayores logros que he obtenido es que soy subcampeona departamental, dándome a conocer en el departamento de Antioquia como una de las jugadoras más fuertes, al igual que ser cuarta a nivel nacional en el campeonato nacional sub-18, dándome a conocer como una de las mejores jugadoras de ajedrez de Antioquia en todo el país. El ajedrez es un mundo espectacular, maravilloso y me encantaría que todos los jóvenes y chicas de ahora practiquen este deporte, te enseña demasiado la concentración, las amistades, te lleva a viajar por muchas partes y conocer muchos rincones del mundo que hasta ahora muchas personas como yo que hemos ido de municipios tan pequeños y no reconocidos, no habíamos tenido la oportunidad de conocer y de visitar. Mi nombre es Sebastián Vélez Torres, llevo jugando ajedrez aproximadamente 5 años y entrenando aproximadamente 2 años. Las principales personas que me han apoyado de organizaciones han sido mi mamá, mis hijos, mis abuelos, principalmente mi familia, con el apoyo del Inder económicamente y principalmente mi entrenador Danilo Vergara. El significado de la medalla departamental es muy grande porque es algo que se lleva planeando o soñando desde el inicio. Representa todo el sacrificio, las horas de entrenamiento, todos los gastos físicos, mentales que se tienen que hacer para ir, viajar, quedarse allá, participar de un torneo. Quedé en el puesto número 3 del departamental que se celebra en Tarazán y principalmente quiero invitar a la comunidad yarumaleña a que hagan parte del semillero de ajedrez. El ajedrez es un deporte que te ayuda psicológicamente, te desarrolla la mente y generalmente con el deporte.